¿Es seguro de volar? Harrison Ford se encuentra estable en el Hospital de Santa Mónica, California, tras realizar un aterrizaje forzoso con la avioneta que pilotaba. El protagonista de Indiana Jones pilotaba una avioneta de Ryan Aeronautical, que había sido construida en 1942. Poco después de despegar, se estrellaba en el campo de golf de Penmar, a pocos kilómetros del aeropuerto de Santa Mónica. El representante del actor de 72 años ha explicado lo ocurrido en un comunicado con estas palabras. Harrison pilotaba un avión antiguo que data de la Segunda Guerra Mundial. La avioneta tuvo un problema en el motor poco después de despegar. No tuvo otra opción más que hacer un aterrizaje forzoso. Ha sido ingresado en el hospital, donde está siendo tratado. Sus heridas no son graves y los médicos esperan que se recupere totalmente. El hijo de Ford se ha encargado de calmar a los fans del actor a través de Twitter, con un mensaje en el que agradece el apoyo a su padre y recuerda que es un hombre increíblemente fuerte. Harrison Ford sigue su extensa carrera cinematográfica reinterpretando dos papeles que le ayudaron a alzarse como una estrella indiscutible de Hollywood. Por un lado retoma su papel de Han Solo en la nueva entrega de la saga La Guerra de las Galaxias y además todo apunta a que volverá a meterse en la piel de la gente de Eckhart en la secuela de Blade Runner.